Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Esta noche vamos a conversar con el exalcalde de San Miguel, ex presidente del Águila, vamos a ponerlo en contexto porque este domingo hay una final entre dos equipos migueleños, el exalcalde de San Miguel, Luis Salgado. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, y encantado y agradecido que me entreviste la Asamblea Legislativa, refugio económico del clan Salgado. Vale, entonces, tú solo lees el titular. Sí, después podemos ir uno por uno. Vale, entonces busca ahí como periodista y lee uno por uno, para yo explicarte. Porque a mí me están poniendo que yo estoy en esa planilla cuando yo no... No, usted no está en esa planilla. No, cómo no, pero sí en el organigrama que corrieron en las redes me ponen a mí, de primero. Quiero decirte, Nacho, y lo puedes consultar al diputado Gallegos, porque él sabe eso. Que le ofreció 2.500. Que me ofrecieron 2.500 de plaza a mí, después de que perdí la alcaldía, con fraude, y yo no acepté. ¿Y era para aceptarlo? ¿Ah? ¿Era ético aceptarlo? ¿Un hombre como usted de dinero que necesita, digamos, de la Asamblea? Por eso no lo acepté. ¿Ah? Porque eso es lo que más me sobra a mí. Cuando quieras algo, me avisas. ¿Dinero? Sí. ¿Y por qué tiene toda la familia en la Asamblea? Me imagino que además... Espérame, que se... A ver, mira, si se hacen los chambres. A ver, vamos. Por ejemplo, imagínate, ahí andaba en el chambre que vos fuiste cuando fuiste Canal 12, fuiste novia de la tía Bubu. ¿Verdad? Entonces, y que por eso se enojó Mauricio Funes contigo. No sea mentiroso. No, pero... Bueno, ya, está bien, está bien, chambre. Va, chambre. Un saludo a la tía Bubu, una amiga. Entonces, pero es chambre, porque yo sé que nunca fue cierto, porque tú eres incapaz de eso. Ya, vamos. Porque tú eres fiel, eres honesto. Vamos, vamos. Yo veo cómo te me voy zafando. Ya, ya. Tú no me dejas. Vamos entonces a lo concreto. Sandra Marlén Salgado. Es exdiputada. Ella, sí. Hermana suya. Sí. Y ahora es ir un puesto a la Asamblea Legislativa. Pero si tú ves, Nacho, a todos los diputados que corrieron y perdieron de todos los partidos, todos los partidos les han dado plaza. No todos, algunos. No, todos. Todos. Espérate que salgan las chirrangos al sol del FMLN. Ok. Por ejemplo, el FMLN de la Junta Directiva me consta, de vista y oída, que tienen parejas del mismo sexo, con plaza ahí, porque ahí hay unos gallo-gallinas en la directiva. Entonces, y espérate que salgan esas chirrangas al sol y que expliquen los que son del mismo género y sexo, que todos sabemos que son parejas. Sigamos. Ahí los tienen de asesor. Pero como ahorita la única, la primera que salió es la de Gana, va. Esa plaza se la dieron a ella, pero se la dio el partido. ¿Vean? No importa. Vamos. Por eso. Una salga a la Asamblea. Segunda. Pero es ella. Está bien. No, si cada uno va a decir que usted es ella. O sea, que responda a ella. Segundo, Carla Yurico Salgado, su hija. Ella les ha asignado esas plazas, porque las plazas que dan en la Asamblea se las dan a los diputados, no a los alcaldes perdedores, Nacho. ¿Ha visto alguna vez que algún alcalde perdedor le van a dar jugotas de plaza en un nuevo periodo legislativo? Jamás. Pero usted dice que sí, su hija está en la Asamblea, ya van dos, Sandra y su hija. Sí, hasta ahí también. Gloria Elizabeth Gómez de Salgado, su esposa. Ella es diputada. No, no es mi esposa, es mi ex esposa. Su ex esposa. Gloria Elizabeth González Gómez de Salgado, su ex esposa. Pero ella es diputada. ¿Suplente? Sí. Entonces, todos los diputados tienen una plaza suplente. Todos. Sin excepción, de todos los partidos. Entonces, ella tiene plaza, pero ella va a trabajar. Tú la vas a buscar ahí en las comisiones. Ella ahí está. Ahí en San Miguel, en las comisiones de la Asamblea Legislativa de San Miguel, en todas andas. Entonces, ella trabaja, mi ex esposa. Entonces, no puede decir que le están pagando de gratis porque trabaja y es diputada suplente. Mauricio Ernesto Campos, esposo de su hermana. Va, eso sí no lo veo correcto, mira. ¿Por qué? Porque el esposo. Porque mi hermana no hubiese puesto en esa plaza. Es lo mismo decir, su hermana no hubiera puesto a su sobrina. Por eso, pero vaya. O no sé qué no hubiera puesto a su ex esposa. Pero. No es lo mismo. Pero, Nacho, si tú tienes una hermana prostituta, tú tienes que cargar con todos los maridos que su hermana te ha echado. No sé si el caso... No, por eso. Pero si tú tuvieras una hermana prostituta, tú tienes que cargar con todos los maridos que tu hermana se haya echado. ¿Qué me quiere decir? Que si ellos han hecho ellos, que respondan ellos. Pero no me tienen que estar metiendo a mí. ¿Me entiendes? Porque si yo apareciera en esa lista, juzgame, criticame. A mí me ofrecieron una plaza de 2.500 dólares y yo dije, no. ¿Por qué? Uno no tengo necesidad de eso. Te quería preguntar, toda esta gente, todos estos parientes suyos, cuatro parientes suyos, más su hermano, que es diputado. Pero él es diputado. Perdón, perdón, perdón. Estos cuatro parientes suyos que están trabajando en la asamblea, más su hermano, que es diputado, y su hijo, que es diputado al Parlasen. Todos ellos están... Pero mira, pero vaya, mira. Todos ellos están con un favor a Will Salgado. Pero mira. Te pregunto eso. No, pero mira, oye. Si tú crees que es un favor a ti. Es que ya estás de chismoso, Nacho, ya estás de chismoso. Es una pregunta. Pero es una pregunta de un chisme. Mi hijo entra hasta en junio al Parlasen. Mi hijo no está en plaza ahí, no está cobrando. Si querés investigar. No, 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 yo sé. Entonces, mi hijo va a devengar su salario de un cargo de elección popular que el pueblo se lo dio a nivel nacional con sus votos, porque él es diputado del Parlasen. Va a entrar hasta en junio. Entonces, ahí, incluso en ese organigrama que pusieron, lo ponen a él, que también él está recibiendo salario. No es cierto, Nacho. No, 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 yo no me estoy guiando ni por eso que ese organigrama que ha circulado en redes sociales me estoy guiando por una realidad. ¿Sabes cómo yo te acepto? No, espérense, porque esto muchos pueden calificar, uno por un lado pueden decir, puede decir, mire, esto es un aprovechamiento de que está toda la familia ahí. Puede ser. No solamente el sueldo, sino que el seguro médico, que es bastante bueno. Así se ahorra, digamos, don Will Salgado los seguros médicos de sus hijos. No, igual zapato. Y la ex señora y todo. Pero, por otro lado, digamos, la gente puede pensar que como que hay un partido que le hace el favor a Will Salgado para que Will Salgado no se mueva más que donde tiene que moverse. No, Nacho, ya estás de mal pensado y de morboso, porque estás de morboso. Mira, ¿sabes cómo eso yo lo viera mal? Que yo estuviera en alcaldía y toda esa gente yo la tuviera con plaza en alcaldía. Porque ahí yo decido, ahí yo tomaba decisiones y yo podía decir, se hace o no se hace. Es lo que significaba chirrango. ¿Tú me estás preguntando? No, usted dijo que iban a salir chirrango. ¿Qué chirrango para salir? Ah, ok. Ok, vaya, por ejemplo, estos del FMLN son unos grandes vivos, vivos, animalitas. ¿Cómo? Ellos son los que tienen más empleados en la asamblea legislativa que nadie, pero son grandes malacates, los meten como plaza institucional. Entonces, salen ahí de puritanos, no, mire, nosotros somos el partido más grande que aquí, que allá, que la madre 13 Calcuta, mire, somos los que tenemos más poquito. Grandes malacates son los que tienen más. Anda a averiguar todas las asambleas departamentales de todo el país. De 20 empleados, que solo con 10 podría funcionar, pero hay 20 en cada lugar de esos 20 empleados, 18, 17 son del FMLN, 17, 15 por lo menos. Pero los tienen institucionales, con plaza institucional. Entonces, dicen ellos, ay, los grandes honestos, los grandes honrados, ¿cuál zapato? Es un malacates y lo único que le dan vuelta ereta a que lo ponen como empleado institucional. Y estos otros son dormidos, fíjate, ahí sacan la estadística. Uno, dos, son los que han metido de todos los empleados como institucionales. Y ellos el 70% lo meten como institucionales. Es decir, Frido Reyes tenía una bandada de gente ahí adentro. Todos los dejó institucionales. Por ley de salario, papito. O sea, no los puedes ni correr, como yo te digo todo. Así, la estadística de ellos aparece bajita, aparecen honorables. La normita Guevara, que con esa carita que tiene de viejita humilde. Pero también tiene su chorro de empleados, pues, y la ves ahí con su carita de yo no fui. También tiene su camándula, su cordel de empleados. Bueno, más que viva la viejita, los meten institucionales. Entonces, y cuando salen las entrevistas, dice, mire, que recorte los viajes para ver si de ella ahorra. No, dice, si solo son como 800 mil que gastamos en viajes al año. Con esto no se hace ni el corredor de una escuela. O sea, se pasa, pues. Y la mara le cree. Hoy estaba en San Miguel la Margarita Rodríguez, la diputada del FMLN, reunido con todos los PNC. Y le estaba diciendo, miren, le decía, nosotros queremos aumentarles el salario, nosotros queremos darles más equipo. Pero ARENA no nos da los votos. Es culpa de ARENA que ustedes no ganen bien. Es culpa de ARENA que ustedes no tengan buen equipo. Nosotros como gobierno estamos luchando por ustedes. Hasta estamos pensando en hacerles casitas. Les vamos a mejorar el salario. Y ya llevan seis años en el gobierno, casi siete. Y todavía los policías lele, porque no todos, los policías lele, les creen esa paja. Que están luchando, que les van a hacer casitas, que les van a aumentar más adelante. Y ya se les va a acabar los diez años y todavía les creen esa paja. No, o sea, esos son puritanos. Bueno, yo hoy día la encuesta de la prensa gráfica. El presidente recuperó doce puntos y la medida extraordinaria de seguridad está mejorando. No, es que ahí felicitar al presidente. Porque definitivamente ese tiro que se echó de tomar esas medidas de valor, de coraje, pues no cualquiera se las echa. Porque ellos, cuando eran guerrilleros, eran enemigos de tomarse la ley en sus manos. Y ahora que son gobiernos, han tenido que hacerse los opachos. ¿Por qué? ¿Cómo se han ganado ese respeto? Uno, que también le andan dando mecha a los pandilleros. Y lo otro, que tuvieron valor. Le andan dando mecha a los pandilleros. Lo andan matando así nomás. Mira, para que no hagamos chambres ni demandables, digamos que se andan matando entre ellos mismos. Pero esa es paja, pero entre ellos mismos. Entonces, pero esa es paja, esa es paja. Y le andan dando mecha. Ajá. Entonces, pero, ¿qué pasa? Eso los ha desorientado a los delincuentes, han incomunicado a los jefes, han puesto medidas rigurosas en los centros penales, y eso les está dando muy buen resultado. Con que incluso yo siento que han sido injustos con ese 12%. Porque esa medida ha venido a poner orden. Ahorita es poco, poco el desorden que vemos en el país. Porque todavía de ese golpe la delincuencia lo ha dejado aturdido. O sea, todavía no se han ubicado, todavía no se han reubicado, todavía no han tomado medidas ellos, porque les han descabezado los mandos, pues la comunicación de los mandos. Entonces la gente no hay a qué hacer. Y más que les andan dando vuelteretas, entonces se han ido a esconder a los montes, andan huyendo. Hoy no andan así como antes, que yo me acuerdo que en San Miguel iban cuatro o cinco pandilleros así, caminaban así de lado, así. Y volteando a ver más la gente así para los lados, y todo el mundo hasta se apartaba, les tenía miedo, así, caminando tumbado, como dicen ellos así. Ahora, no les ves el caite ninguno de esos, ni caminando tumbado, ni de medio lado. Se escondieron, papito, a ver dónde se han ido a meter. Pero, ¿por qué? Porque se les está dando con todo, pues. O sea, está bien, entonces. ¿Qué le parece, digamos, que Arena haya archivado la investigación contra Ernesto Mason y el alcalde Rubano, señalando que no hay ninguna violación al reglamento ética del partido? Pero decime, si eso es delito, no es el partido quien tiene que armar una investigación. Es la fiscalía. O sea, decirle... Pero el partido lo investigó, hubo una investigación en relación a esa conversación que tuvieron, ese diálogo que tuvo Arena con los pandilleros. A través de ellos, ¿no? Por eso, pero decime, eso es como que mi mamá me juzgue a mí por alguna travesura que yo hice. Ya, usted no esperaba más del partido. Es que ningún partido que te juzgue a ti mismo, solamente que te quieran purgar, es que te van a ir con todo, pues. Pero Neto no es un chuchito aguacatero de esos que le vas a pegar la patada y se va a ir, pues. No, Neto es Rottweiler con la cola cortada. ¿Ah, sí? Sí, muerde duro. ¿Y usted cómo sabe? No, yo hoy no he estado en el Coena, pues. Neto sabe muchos secretitos. Muchos secretitos. Además, que Neto fue a cumplir una orden que le dieron. ¿Por qué? Porque entre los que estaban en esa reunión, cuando se estaba tomando la decisión de ir a hablar con esa gente para que dejara votar, nadie tuvo valor de decir, yo voy. Entonces, Neto, como no es chuchito aguacatero, sino que es Rottweiler, digo, no hay problema, yo voy. Pero... Que Nacho, Nacho, ¿qué estás diciendo, Nacho? Según tú, yo fui como tú, que lo único que jugabas era peregrina. Yo fui militar en la época de la guerra. O sea... No, la palabra chafarote está mal dicho. Chafarote es militar. Entonces... Pero es una palabra despectiva. Pero viene de Walter, que Walter estuvo en la escuela y lo corrieron por aguacate porque no aguantó el chicharrón. Entonces, él está resentido con la Fuerza Armada y por eso nos dice chafarote. Pero nosotros los que combatimos, Walter, que sí teníamos lo que pone la gallina en su puesto y fuimos a la guerra y que no somos infiltrados ni andamos sobándole leva al FMLN, pues, lamentablemente, tú nos dices chafarote, pues, te disculpamos, Walter, porque no aguantaste el chirolón en la escuela, te pegaste la corrida porque es pies planos. Creo que es pies planos. ¿Cómo sabe tanto de Walter usted? Míralo cómo camina, pues. La vez pasada dijeron, alguien, un amigo televidente, mandó un correo diciendo que usted nunca había estado en la guerra, que había vendido planchas dentro del regimiento. Mira, yo te digo, yo fui militar a mucha honra, Nacho, y yo sé que lo está haciendo por molestar y por provocar, pero fui combatiente, fui francotirador. Me da francotirador. A mucha honra. Con la única diferencia es que... En la currucha lo conocen, ¿no? Sí, como un muchacho... ¿Francotirador o como un muchacho nacido ahí? Sí, nacido y crecido ahí. Entonces, el Walter, volviendo al Walter, vamos a pegar otro leñazo. Walter, vos sabés que con un salario de magistrado, de diputado, como vos tenías, vos sabés, Walter, que no podías tener esos bienes de la playa, que los has estado vendiendo porque andás en Lipidia. Entonces, Walter, guarda la vaina, guarda la lengua, Walter, tranquilo, tranquilo, hermanito. Al suave. Bueno, don Will, gracias por estar esta noche. Nacho, te agradezco que me hayas invitado y créeme que para mí es un gusto, es un placer mirarte, estar cerca de ti. No, 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 por favor. Mire, ¿qué es lo que le provoca que le digan el Donald Trump salvadoreño? ¿Y qué es eso? No sabe quién es él. ¿No? No, ya. No, dígame, ¿qué es? Un señor Chelito, el Chelito de Estados Unidos, Donald Trump. Ah, por trompudo, quizás fue los dos homogiguales. Por trompudo. Sí, y como trompe, en español quizás quiere decir eso. Ah, o payaso, dicen algunos, porque le dicen payaso. No, nachazo, creo que. Nachazo. Bueno, gracias, Will, por estar esta noche. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.